Buenas tardes a todos. Soy Rosario Pajuelo, consejera económica comercial de PromPerú para Francia y la Confederación Suiza. Desde nuestras oficinas de PromPerú en París, les damos la cordial bienvenida a este webinar sobre cómo acceder a la marca país y sus beneficios. Saludos a la presencia de los dueños, chefs y gerentes de restaurantes, catering peruanos en Francia y Suiza, así como los distribuidores de los Superfood Perú que hoy nos acompañan. Al asumir nuestras funciones en septiembre del 2019, nos planteamos identificar a la cadena de valor del sector de la gastronomía en los dos países de nuestra jurisdicción para poder trabajar con ustedes que son los agentes de cambio o motores de la revolución gastronómica peruana que hoy admira el mundo. A la fecha hemos identificado aproximadamente 40 restaurantes y catering en Francia y un número similar en Suiza, constituyendo un grupo de 80 empresarias y empresarios que trabajan día a día promocionando la gastronomía peruana y siendo los vectores de demanda de insumos peruanos de exportación. Tenemos como objetivo crear la primera asociación Oreca Perú en Francia y Suiza que agrupe a los hoteles, restaurant, catering y café del Perú un espacio que sirva de intercambio de experiencias y networking con distribuidores de los alimentos peruanos y que reciban información sobre ferias y eventos que organizamos tanto en Europa como en el Perú con nuestros aliados, como es el caso de Espolimental en Lima a cargo de la Asociación de Exportadores. Sabemos que en Suiza existe ya una asociación muy activa de cocineros peruanos que está muy cohesionada y que la embajada del Perú acaba de lanzar el día de ayer un directorio de restaurantes en Suiza, lo cual acelera nuestra labor y permitirá replicar estas buenas prácticas en Francia. Varios de ustedes fueron los pioneros en los años 80 y 90 abriendo el camino para los que llegaron después. La diáspora peruana contribuyó decisivamente a internacionalizar nuestra gastronomía en épocas muy difíciles cuando los ingredientes como el ají amarillo o el maíz morado no se encontraban fácilmente en Europa. Hoy la nueva generación emprendedora se une para abrir nuevos conceptos de restaurantes como street food o foodtrap, cantinas, barras de ceviche, barras de pisco. Mostrando lo mejor de nuestra fusión gastronómica. Y por eso el homenaje de PromPerú a aquellos empresarios, empresarias peruanas que partieron dejándonos ese legado y otros que están con nosotros hoy en Bien Europa siendo parte de la historia viva de este éxito. Si trazamos una línea de tiempo sobre la promoción gastronómica identificamos claramente el año 2005, hace ya 15 años cuando el Estado peruano a través de PromPerú lanza el programa Perú Mucho Gusto fomentando los festivales gastronómicos en hoteles, por ejemplo y declara como producto bandera a la gastronomía peruana. En el año 2011 se inicia una nueva etapa con el lanzamiento de la marca País. Ese año por primera vez restaurantes peruanos ingresan a la lista de los mejores 50 restaurantes del mundo. Desde entonces el ceviche, el lomo saltado, la papa la huancaina y platillos a base de quinoa sin faltar, por supuesto, nuestra bebida nacional del pisco, han acompañado a PromPerú y a nuestras misiones diplomáticas en eventos y ferias profesionales en Europa como el Cial en París, Fiorilística, Nuga, Biofarge en Alemania, Madrid Fusión y en festivales donde el Perú ha participado como país invitado de honor. Asimismo, nuestros chefs peruanos han sido embajadores de nuestra gastronomía en espacios internacionales, organismos internacionales como el UNESCO y la OCDE en París y en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, por mencionar algunos casos. Hoy, luego de un difícil periodo de confinamiento, la mayoría de ustedes ha reabierto sus actividades y les deseamos muchos éxitos. Hemos creído por eso oportuno comenzar una serie de webinars que tendrán como objetivo proporcionarles herramientas que reforcerán la internacionalización de la gastronomía peruana. Hoy hemos invitado a nuestros colegas de PromPerú-Lima para dirigirse a ustedes. Tengo el gusto de presentarles a Dora Niken y Vanessa Martínez, personal de gestión de marca, quienes están conectadas en este momento y a quienes dejo la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días con todos. Es un gusto para nosotros estar aquí compartiendo con ustedes este espacio para poder alcanzarles los lineamientos de nuestra marca país y los requisitos que se deben cumplir para poder acceder a ella. ¿Qué es una marca país? Vamos a empezar con un poco de antecedentes para poder luego entrar propiamente al tema de licenciamiento de la marca. La marca país es una herramienta de promoción que nos permite asociar un conjunto de valores que maneja un país. Nos permite diferenciarnos del resto de países que buscan también atraer turistas, compradores e inversionistas. Una marca país. Una marca país es mucho más fuerte que una marca comercial. Es diferente. Es la suma de experiencias, de cultura, sentimientos y esperanzas que maneja una población. En este caso, nuestro país. Es toda la cultura que viene con ella. Entonces, Perú se presenta al mundo como un destino turístico, rico en historia y cultura ancestral. Machu Picchu es una de nuestras riquezas turísticas conocidas ampliamente en el mundo entero. Pero tenemos muchos otros aspectos vitales para la imagen y el crecimiento de nuestro país. En el 2019, entonces, se inicia este interés en el Perú de trabajar profesionalmente para desarrollar una marca país. Una marca país que nos identifique y que abarque tres áreas. Turismo, donde lo que buscamos es difundir la variada y diversa oferta turística, capitalizando el reconocimiento de nuestro país como un destino cultural y culinario. Exportaciones, porque somos una tierra con una riqueza abundante en productos naturales, en superfoods y que estamos listos para llevarlos hacia el mundo. E inversión empresarial, porque la solidez económica que se ha venido trabajando en nuestro país da ese marco para que vengan inversionistas a buscarnos. Entonces, el desafío era encontrar un posicionamiento para Perú. Posicionamiento es la imagen que queremos lograr en la mente de las personas. Queríamos encontrar un posicionamiento para el resto del mundo, para que conozcan lo que era Perú. Y este posicionamiento tenía que ser creíble, relevante y diferencial. Entonces, descubrimos el potencial detrás del nombre de nuestro país. Perú. Perú es una palabra simple que no necesita traducción, que suena único y suena de manera musical hacia el resto. Y se pronuncia igual en muchos idiomas. En esta búsqueda de construir la marca, encontramos que debíamos encontrar una identidad. Entonces, tenemos una rica cultura en construcciones arquitectónicas, en cerámica, en telares. Por lo tanto, nos daba una identidad, una diferenciación y consistencia para que Perú pueda salir a conquistar el mundo. Ahí es que llegamos a encontrar tres pilares. Tres pilares que son la base, los cimientos sobre los cuales se construye nuestra marca. Encontramos que la marca Perú encuentra tres pilares que son polifacético, especialista y cautivador. Polifacético, porque tenemos una variedad de talentos. Tenemos una variedad de talentos que va desde el arte, cultura, estructuras arquitectónicas, nuestro turismo, la cerámica, danzas, fiestas y la gastronomía. Somos especialistas porque cuando hacemos algo, lo hacemos con todo el cariño, la calidad y le hacemos lo mejor. Eso lo demuestra todo nuestro desarrollo cultural, como la cerámica, las danzas, los tejidos que tenemos desde muchos años, desde muchos siglos atrás. Y somos cautivadores, porque cuando los extranjeros, los turistas nos conocen, prueban nuestros productos gastronómicos, prueban nuestros superfoods, asisten a nuestras fiestas, encuentran un resultado, causamos un resultado en ellos. Logramos dejar una huella en ellos, que es la que se lleva a sus países y luego quieren volver. En ese momento, cuando tenemos tres pilares construidos, que sabemos que podemos mantener en el tiempo y sostenerlo como una propuesta de valor hacia el mundo, es que en el año 2011 lanzamos la marca Perú y recordaremos la campaña de lanzamiento que fue Perú-Nebraska. Ahí la imagen que vemos es del bus en Perú-Nebraska. La marca Perú, todo el trabajo que se ha hecho, tiene que estar también protegido. La marca Perú está registrada y protegida a nivel nacional y también en 40 países del mundo. En esta imagen pueden ver que está prácticamente toda Latinoamérica, Europa, Asia, Australia, México, porque tenemos que protegerla. La marca Perú es un activo de todos los peruanos y tiene que estar protegida. De esa misma manera, protegemos la identidad de nuestra marca Perú, una identidad visual, porque tenemos un tipo de letra especial para la marca Perú. Tenemos lineamientos que deben seguir cuando se usa la marca Perú, tanto cuando la usamos a la interna en PromPerú, como cuando licenciamos la marca a los empresarios. Hay un procedimiento y un lineamiento que deben seguir. Es un compromiso que ambas partes tomamos para llevar adelante nuestra marca Perú. Esta marca lleva un lineamiento gráfico, como les contaba, la cual es muy versátil, es diversa y nos permite ser muy creativos en las distintas piezas gráficas que trabajamos para el mundo. Así como trabajamos acciones de comunicación en Perú, también las hacemos fuera, en los mercados internacionales. En este chart están viendo, por ejemplo, una pieza hacia la derecha donde estamos hablando de la comida del Perú y vemos que tenemos la marca Perú al pie y en la parte superior la marca Superfoods. Van acompañadas, la marca Superfoods es una de nuestras marcas sectoriales que se licencian también y nos da versatilidad el manual de la marca para poder destacar de la mejor manera posible la riqueza de nuestro país. Nosotros, desde PromPerú, trabajamos en la difusión de la marca Perú en los distintos territorios, de tal manera que podamos tener la máxima difusión de ella y podamos hacer que el Perú en el mundo sea visible de la mejor manera. Y acá, por ejemplo, hay una acción realizada en publicidad exterior, en outdoors, en Nueva York. Acá también un outdoors en la ciudad de Nueva York, en el centro de Times Square, donde tenemos visibilidad, ¿no? En una de las ciudades con mayor afluencia de público. En los metros de la ciudad de Madrid y en Europa hemos tenido también presencia con publicidad exterior de nuestro país, mostrando lo mejor que tiene Perú en el mundo. Asimismo, exponemos la gastronomía de nuestro país en el mundo. Participamos en distintas plataformas que permiten dar visibilidad a todo el talento gastronómico que tiene nuestro país y que está distribuido alrededor del globo, ¿no? Donde se busca visibilidad, participan los talentos peruanos y se degusta producto peruano, ¿no? Llevado hacia otras latitudes. Buscamos tener la mayor exposición posible con platos visualmente agradables y de sabor también, teniéndolos presentes en las distintas plataformas y entre nuestras distintas redes sociales. Como les contaba, en las distintas redes sociales que maneja PROMPERÚ para la marca, encontramos que es importantísimo en estos momentos estar en contacto con las distintas audiencias en el mundo digital. Todos estamos conectados a través de nuestros celulares, a través de nuestra laptop, el iPad. Entonces, la marca Perú debe estar presente en esas plataformas a través de una estrategia digital que lo que busca es lograr un contacto, busca una interacción permanente con los usuarios y cómo, a través de una comunicación amigable, coloquial, cercana, donde resaltemos lo mejor de nosotros en todos los sectores. Aquí tenemos un detalle de las plataformas que maneja la marca Perú, donde tenemos una comunidad bastante nutrida, que es fiel seguidora de nuestra marca Perú y que interactúa mucho con nosotros. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter y tenemos YouTube. Ahora, la marca Perú tiene ya desde el año 2011 de lanzada, tenemos nueve años de existencia y ha podido crear, como les contaba hace un rato, un posicionamiento sólido en el mundo y en la región. Entonces, se creó el programa de licenciatarios para que las empresas puedan licenciar y usar la marca de tal manera que sea útil para sus acciones. Este programa de licenciatarios lo que busca es promover lo mejor del Perú sumando los esfuerzos del sector público y privado de ustedes, que también tienen al Perú en su corazón para poder llevarlo hacia el mundo. Lo que tenemos que hacer es potenciar el conocimiento del Perú juntos con los atributos sectoriales a nivel nacional e internacional. Tenemos la marca Perú y a partir de este año tenemos ya un reglamento nuevo que nos permite licenciar cuatro marcas más. La marca Alpaca del Perú, Cafés del Perú, con la variación de Cafés del Perú, Especialidades Zónicas y Coffees from Perú, Unique Specialities. La marca sectorial Asterisco Pi Spirit of Perú, les preciso que para el caso de Pisco, esta es la marca que podemos licenciar a las empresas pisqueras. Asterisco Pi Spirit of Perú, porque la palabra Pisco solamente es de propiedad de ProPerú por ser denominación de origen. Entonces, la licencia de marca sectorial Asterisco Pi Spirit of Perú y la marca Superfoods Perú, que recoge una lista de casi 40 productos peruanos con características nutritivas y dentro de una lista de Superfoods. Importante contarles que para poder acceder a la marca sectorial es básico e indispensable tener primero la licencia de la marca Perú. Los tipos de licencia que ofrecemos para marca Perú son a nivel institucional, a nivel de productos y a nivel de eventos. Son tres tipos de marca Perú que se otorga. En el caso de eventos, se admiten las solicitudes de empresas que son las organizadoras del evento o las coorganizadoras del evento. O sea, no pueden pedir para un tercero. El organizador del evento es quien tendría que solicitar la licencia de marca para su evento puntual. Una vez que se tiene la marca Perú ya licenciada y aprobada, se puede solicitar la marca sectorial. Estas marcas sectoriales, como su nombre lo dice, están direccionadas a sectores productivos específicos. Entonces, cada sector productivo tiene un requisito diferente, ¿no? Hay que cumplir, a nivel general les comento que hay que cumplir un, de acuerdo al sector, un nivel mínimo de facturación del año anterior. La empresa tiene que estar formalmente constituida, tiene que cumplir ciertos requisitos en el caso de Pisco, otros para el caso de Superfoods, para poder acceder a la marca, ¿no? Nuestra marca Perú tiene, como les contaba, lineamientos que seguir para cada una de ellas y nosotros tratamos de estar presentes en distintas plataformas ofreciendo toda la información y los beneficios de tener la licencia. Nosotros, después de una evaluación, tenemos el certificado, otorgamos certificado de licencia, ingresamos a la empresa a formar parte del directorio de empresas licenciatarias de PromPerú y también se le da un acceso al banco de imágenes de videos de PromPerú. Tienen un contacto con nosotros de tal manera que si tienen algún requerimiento se les apoya y se les otorga un permiso para acceder a este banco de imágenes. Acá, lo que le queremos compartir es una línea de tiempo de las campañas que ha hecho la marca Perú. Empezamos en el año 2011 con nuestra campaña de Perú-Nebraska y en el transcurso de estos nueve años hemos tenido muchas campañas con mucha recordación y con mucho posicionamiento dentro de las audiencias, haciendo que en muy poco tiempo nuestra marca Perú llegue a ser una love brand, una marca que quede en el corazón no solo de los peruanos sino también de los turistas y personas que nos visitan y tienen contacto con nosotros desde los distintos tesoros que tiene nuestro país. Lo que buscamos con esta línea de tiempo de campañas es evidenciar el respaldo de las campañas de marca Perú y toda la comunicación positiva que tenemos desde turismo, exportaciones e inversiones en la imagen de nuestro país que buscamos que influya en los distintos sectores de producción. Acá vamos a tener una muestra de un material trabajado para el sector gastronomía. Querido mundo, mi historia comienza a escribirse hace miles de años y es una historia llena de particularidades, de fusiones, de variedades, de colores y sabores. Es sobre todo una historia de amor, de intentar, de mezclar, de aprender, de experimentar, de crear. Desde este mundo dentro del mundo, mi historia habla de mucho más que comida. Habla del sentimiento de un país dedicado a llegar con su sazón al alma de cada habitante del planeta. Perú, dedicado a ti, dedicado al mundo. El siguiente video les queremos mostrar una acción táctica que se realizó en un evento deportivo teniendo como protagonista a nuestra gastronomía. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les deseamos. Nos vemos una buena tarde. Y nos despedimos. Gracias. 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 Gracias.